¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Es cierto que esta es una banda que tenía asediada esa zona de las Guaranas? Sí, ellos han hecho otra cosa, particularmente ya han hecho otro caso ya en las Guaranas también. ¿Qué decir a las autoridades entonces en este momento? No, no, hay que acertarlo, hay que acertarlo. Es que no lo hizo mal, lo hizo bien. Eso lo encuentro como matar a ellos también, matar cualquier hombre bueno. Estuvo la suerte de no dejarse llegar, hay que acertarlo. Que es una excelente persona, ese señor, y dame si todo cosa, si es un ladrón o cualquier cosa, tuviera suerte. Es de ayer que nos tienen que soltar a ese hombre. Es un hombre de Dios, es un agendito. ¿Qué le permite la justicia? Venga acá, ¿qué le permite la justicia? 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 Para NPM, su noticiero regional, Joanny Paulino.